con ustedes el lanzamiento de esta convocatoria, de este programa. Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa, en nombre del vicerector, a cargo de la rectoría, y de un amigo, después les puedo contar algunas anécdotas que tengo con Jimmy, que nos han encontrado gestionando y trabajando en conjunto por la universidad pública desde distintos lugares. Pero siempre ha sido un funcionario, un político, que ha entendido claramente el rol que tiene la universidad pública desde los distintos lugares a que le ha tocado ocupar las distintas responsabilidades. Así que me siento muy a gusto y para mí es realmente gratificante y de alguna manera devolverle algunas de las gestiones que ha hecho vuestro rector en favor de algunas cuestiones que le he pedido en alguna vida pasada como intendente de Gualeguaychú y como legislador nacional. Mis felicitaciones, antes que nada, a todos los que han hecho posible llegar a esta instancia. A Milagros y su equipo de trabajo, el compromiso que tienen por esta responsabilidad asumida, realmente lo tienen hecho carne al tema, el tema nos interpela y nos interpela a todos como funcionarios, qué hacemos, qué política nos damos y qué agenda le damos a lo que la presentadora, la compañera decía hoy, industrializar la biología. Creo que eso es... Urgente, urgente, nos llama urgente Cristianetti, atención.